Impacto con Sergio García Damos y caballeros muy buenas noches, bienvenidos con ustedes Impacto por Telecaribe 14 años contándoles historias desde cualquier rincón de la región Caribe colombiana Esto es lo que hoy veremos en Impacto Tus ojos tan hondos, bellos como azul del cielo A veces pienso cogérmelos, pero pobre de ti perderías tu vuelo Vanessa Takaret Abuchaybe es una mujer sensible, con alma poetisa y romántica voz cantante El primero que pase Y me dé una sonrisa Y no mire el reloj Si le cuento mis días sin risa Su máxima inspiración la logra plasmar en poesías cuando el dolor y la nostalgia invaden su cuerpo El despecho, el amor no correspondido, el amor que se fue La tristeza en las noches sin él, sin esa persona que le hace falta a todo el mundo, sin esa otra mitad Algunas veces si está la persona con el ser amado, pero es como unos instantes y ya después desaparece Esos ojos perdidos, esos ojos divinos, esos ojos que son tuyos, pero a la vez son míos Hace pocos días Vanessa Takaret vistió de gala su poesía al recibir la medalla Luis Carlos López Para mí fue algo que, mejor dicho, fue uno de los mejores logros y más importantes logros que he tenido en mi carrera Para nosotros en verdad es muy placentero poder en esta quinta versión entregarle el premio a una mujer Y sobre todo a una mujer joven y una gran poetisa como es Vanessa Takaret En verdad, como dije ese día, no tengo palabras para explicar la felicidad que me embarga Y que siento por haber recibido ese premio Porque siempre estuve buscando consolidar una voz propia y siento que con este premio lo logré De verdad que no encuentro palabras para expresar la alegría que me embarga Al ser la primera mujer en recibir el premio de poesía Luis Carlos López La sorpresa en su noche de condecoración fue la presencia del poeta escritor de 92 años Manuel Patrocinio Algarín Como todo un galán, dedicó a Vanessa una inspiración poética Cuando estás junto a mí, cómo me inspiro Cómo el amor de mi espíritu florece Cómo mi ser de fútbol enternece Cómo me pongo a soñar Cómo delirro Manuel Patrocinio Algarín Hermoso y las palabras, las palabras que me dijo en verdad me conmovieron Se me fueron los ojos Porque me gustó mucho ver cómo él me quiere, cómo me admira Yo también lo quiero mucho a él Es un gran maestro Yo sé bien que es inútil esperarte Pero quiero con mi amor no ser ingrato Y lo vivo y lo sufro al alorarte Y frenética en mi mente este retrato Esos ojos que reflejan el mar en mi vida Mi camino perdido Mi sombra escondida El momento para recibir la inspiración debe ser muy especial en los días de Vanessa A mí me gusta Teno de Luz No me gusta la oscuridad completa Me gusta la Teno de Luz como el ambiente donde más me inspiro, donde me siento mejor Pero mis sueños son llegar a ser una gran poetisa Y poder cristalizar mi sueño de ser cantante profesional Es difícil, es muy difícil Igual el camino a la poesía también es difícil Pero sueño con alcanzar más metas Tal vez grabar un sencillo Publicar otro libro más adelante Pero todo va en un orden Vanessa pareciera un amante a la antigua Las voces clásicas de la balada alimentan su musa Por ejemplo a mí me encanta Camilo Sesto Me encanta Aditus Me encanta Fernando y Juan Carlos Pandora Cantantes así que son como de los ochentas No sé por qué pero esa es una música que me inspira Yo digo que yo para escribir O tengo que estar en un estado de extrema tristeza De extrema pero muy triste O en un estado de extrema alegría Pero así una felicidad así que es fugaz, que es intensa Porque cuando yo estoy normal no me sale ni una sola letra Y los artistas creo que son así Siempre vivimos como en un sub y baja Nunca estamos ahí porque eso no se puede En la vida de los artistas eso no funciona Porque no hay emoción, no hay sentimientos, no hay dolor, no hay nada Y eso así no me funciona a mí Reír, llorar, morir, nacer, vivir, sentir, querer, amar, olvidar Soy como todas las mujeres que les gusta arreglarse, que les gusta estar bien Que les gusta salir, los amigos, todo Pero en mi manera de pensar y actuar Y en mi manera de sentir Creo que soy muy diferente a todas las demás Sobre todo porque yo tengo mi mundo, yo creo mi mundo, creo mis espacios Y vivo mi mundo No el mundo artificial, ni superficial, ni materialista Vivo mi mundo interno, que es más hermoso que cualquier otro mundo Que ilusiones, que desilusiones, que amores perdidos, que momentos tan cortos Las emociones llenan de color mi vida, la vuelven opaca como carnaval desteñido La otra cara mía es poderme quedar en mi casa Disfrutar de las notas de mi guitarra, de mi música Disfrutar de escribir, de dejarme llevar por la musa De plasmar en el papel lo que quiero expresar De contemplar la noche, de sentir el silencio Es muy bueno algunas veces sentir el silencio Porque del silencio salen palabras Aunque uno no lo crea Sin emociones, la vida es como un pájaro sin alas Como pez ausente de agua Como tigre sin rayas Como playa sin olas Yo nunca escribí los poemas pensando que iba a publicar Yo de hecho, cuando escribía, no decía Yo soy escritora, estoy escribiendo poemas No, yo escribía porque me nacía Porque era algo que necesito hacer como para sentirme viva Y eran emociones que salían, palabras Y pues, él fue el que dijo que había muy buen material Yo nunca esperé publicar Pero al momento de tener el primer libro en mis manos Pues me sentí muy feliz Era el primer logro de una carrera que venía por delante Me sobran ilusiones Y nuevas emociones Para vivir con todo Hoy tengo mil razones Me esperan nuevos días Para gozar la vida Para amar, para amar Cuando Vanessa alcanzó la mayoría de edad Publicó Aroma de Sentimientos Ese fue el segundo libro que publiqué A los 18 años Era mi último año de colegio Ya es un libro más maduro La sutileza de un vuelo Era como los primeros balbuceos de amor de una niña Que se estaba convirtiendo en adolescente Y Aroma de Sentimientos Son como los años adolescentes Los amores del colegio Antes de amarte Estrellas caerán De ya tener al ser amado al lado de uno Antes de amarte La Antártida se derretirá De acompañarlo en los momentos de soledad De tomar las manos del ser amado De caminar con ese ser amado en la playa Antes de amarte La marea subirá Sueño ya más De un adolescente Convirtiéndose en una mujer Pero creo que antes de amarte a ti Tú tendrías que amarme a mí Todas las facetas del amor Fueron plasmadas En una metamorfosis escrita El título lo dice Metamorfosis de amor Es la metamorfosis del amor En todos los sentidos Es el cambio del amor Cómo el amor cambia Y cómo son todas las caras del amor El amor cuando está feliz El amor cuando está triste El amor cuando está en soledad El amor cuando es rebelde El amor cuando odia Y el amor cuando ama El amor cuando sueña Y así sucesivamente Son todas las caras del amor Entonces eso crea una metamorfosis total Del amor que está en mis otros dos libros plasmados Contrario a muchas jóvenes de hoy en día Vanessa valora una nota de amor escrita Yo no sé por qué las otras personas consideran eso curso Y a mí me parece un detalle espectacular Así me enamoran a mí Yo no sé las otras mujeres Pero yo me sentiría muy halagada Con un poema que me mandó un enamorado Me parecería el detalle más hermoso Que alguien podría tener Yo tengo un poema ahí que dice ¿Piensas que es estúpido lo que te escribo? Pues a mí me parece lo más hermoso que he hecho en este momento Pasaste a mi lado Y mi alma se abrazó a tu cuerpo Mis manos Te dieron hilos Unidos con tus cabellos La poesía es para la gente Que vive eternamente enamorada de la vida Del amor De sus sueños De su familia De sus amigos De todo Es para la gente enamorada Y todo el mundo Que vive enamorado Ama la poesía Entonces eso nunca pasó de moda En mis labios Los tuyos pedían refugio Mi nariz Solo percibía el aroma de tus sentimientos Uno es poeta en todos lados Eso no importa el lugar Lo que importa Como te dije anteriormente Es el mundo interior Y la riqueza Y los sentimientos que tú lleves por dentro Mis oídos Solo escuchaban el eco de tu corazón Gritándonos a una voz Que nos fundiéramos en un tierno E inocente Amor La poesía Tú naces con eso Las personas nacen con eso Que llevan por dentro La poesía no es que tú dices Ay bueno Yo voy a estudiar para escribir Unas líneas ahí No No, no, no Eso te nace La mano y la musa Te llevan en el papel Eso es lo que tú sientes Porque la poesía es Plasmar lo que tú sientes No es estudiar para escribir algo Tú puedes aprender a escribirle una carta A tu novio Le puedes aprender a escribir una carta a tu papá A tu mamá A un familiar que está lejano Pero la poesía no La poesía es diferente La poesía es Tu interior En el papel El apoyo incondicional de sus padres Ha sido vital En los logros de Vanessa Como él, ninguno No va a haber ningún otro hombre como él Es que se rompió el molde Él es mi héroe El amor de mi vida Porque desde que yo nací Él me ha apoyado en todo Me ha querido Me ha cuidado Me ha amado como nadie en este mundo Me va a poder amar jamás Mi apoyo constante Ha soñado conmigo Eso es lo que me gusta Que él sueña conmigo Y la persona que tiene sueños es grande Siempre es grande Y él nunca se ha porvencido Es perseverante Es disciplinado Y eso me lo ha enseñado él Y por eso yo lo amo Él es el amor de mi vida Ella tampoco nunca desfallece También Nos sigue todos los sueños Nosotros la La ayudamos a que vuele con nosotros Nosotros soñamos Y ella nos pone las alas Entonces sin ella no hay alas No hay sueños Al caer tus lágrimas Las recogí en mis manos Y las guardé en mis ojos Para cuando la tristeza te embargue No derrames la soledad por tus ojos Sino por los míos El ejemplo de Vanessa Dacaret Es digno de seguir Es nuestro deber Impulsar la creación de espacios Para la poesía En cada escenario posible Si realmente yo considero Que no hay espacios Para la gente que escribe Ni para la poesía Hay muy pocos espacios Y se le dan muy Como muy poca prioridad a eso Y debería darle más prioridad A esas cosas Porque hay gente Que tiene muchísimo talento Y realmente no tiene la oportunidad De mostrarse Ni de mostrar el talento que llevan Espero un segundo A que la noche Entrara en tu mirada Recorriera tu cuerpo Y atrapara tu alma Y tu esencia Por ejemplo Una vez un poeta dijo algo Y a mí me encantó Lo que él dijo Él dijo Que la poesía Es como un gran dolor Y lo comparó Como una perla Como que la concha Absorbe una piedrita Y entonces le causa dolor 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 Y cuando esa concha se abre Sale una perla Y es algo hermoso Igual es la poesía De un gran dolor Sacas algo sublime Y eso sublime Es un poema Y eso es una obra de arte Después El suave viento De tu suspiro Voló Y ya exhausto Llegó a mi cuerpo Y me llenó de ti No solamente es esto Es esto Y esto Pero ya no tenías Nada dentro Solo recuerdos Revueltos Por el silencio De tu corazón Felicitaciones a Vanessa Dakaret Abuchaive Que sigan naciendo Sus poesías Y que no se detenga Su canto Que la sensibilidad Siga de su lado Que siga tal cual Como Vanessa misma Se define Como una soñadora Romántica Empedernida Y eternamente enamorada Del amor De la vida Y de los sueños Te crearé la noche perfecta Llena de luceros Luna Estrellas fugaces Y semestres Impacto Con Sergio García Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación A tu programa Se parece al amor Tiene color Hasta el mismo sabor